cáncer de próstata cáncer de próstata a qué edad le dio ustedes no ya tengo como algunos como 10 años yo creo aquí este se juntaba un muchacho conmigo y él también tenía eso y se murió de eso se murió de eso no más que él y hace poquito se murió otro muchacho es que se aguanta no no quieren tomar medicina o no quieren decir ajá porque vergüenza que tiene uno y si todos lo tenemos todos los hombres claro porque vergüenza usted no ha sufrido nada de esos pues viera que hasta ahorita no he tenido ningún síntoma ni nada pero que bueno estoy en edad de ir a checarme la próstata y bueno sí porque qué bueno que que se previene porque su etapa de más joven no dejaba las chivas ahí tiradas por esa la pisteada nos echaba un vaso de veladora lleno a cada uno órale no nos poníamos pedo cuando está mucho muy nublado que no se ve sol sabes que sabe qué hora será y lo como yo nunca he usado el estrelón y esos no dan la vuelta y ahí está tan se me hace que está temprano llego y ya es la hora o sea que las mismas chivas las mismas chivas saben la hora oiga lo eran quien aunque no se vea el sol dije éste estos van directamente al cabrito y sí y se mire allá en monterrey ya ya listo ya ya preparados y todo los dan en tres mil pesos solamente los que es ricos y los que tenían dinero se comían se comían el cabrito ahí en monterrey y y les decía yo 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 no soy rico pero también me lo como yo tengo yo los crío y yo los hago y mato un chivillo y me lo hace la mitad de de caldo y la mitad de birria no no más diera qué bueno y le dije ese primo mío porque era primo de ella también le dije mira dile que chingue a su madre la hueva oiga don jose lo veo que viene sin comida y sin agua así anda siempre y no más para que vea yo todo el tiempo andaba así quería este usar usar zapatos cuidando chivas pero en el agostadero aquel hay muchos mezquites y donde se me entierra una aquí mire una espina aquí abajo del zapato no pues batallé mucho para sacármela porque no podía tener sacar la pata porque estaba estaba junto con el zapato encajada busqué llantas de tres toneladas y ahora piso las espinas piso lo que sea nomás truenan entonces usted mismo los hace los guarachis es tío miedo quiero una cerveza a ver échenle pues oiga le digo yo que yo nunca cargo agua ni comida verdad que tú me has encontrado es lo que le estaba preguntando ahorita yo no cargo agua ni comida ni nada el don jose a dar las gracias que nos y muchísimas gracias que estamos ahorita comiendo carnita que ni nunca pensaba yo que en el monte cuidando chivas iba a comer carnita así es que gracias por la carnita y por la plática que tuvimos y que quita y que sigan ustedes adelante porque estoy yo muy viejillo al rato ya no se murió el viejillo aquel de las chivas hasta ahí nomás llegó estoy seguro que mucha gente que está viendo este vídeo alguna vez anduvo cuidando las chivas y le va a traer los recuerdos de su vida de su infancia y ojalá y porque oiga este posible y va que es muy sufrido pero pasando una alegre muy contenta y de la próstata pero que padecía de la próstata mire este aquí se ha muerto mucha gente de cáncer de próstata cáncer de próstata a qué edad le dio ustedes no ya tengo como algunos como 10 años yo creo ya le dio ahorita tiene cuántos 86 86 le dio a los 70 más o menos hay como 70 y algo y desde entonces más que como como desde que me empecé he estado tomando medicina ajá pues este cápsulas que me dan cápsulas diario 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 ahorita actualmente sigue tomando todavía todavía este sigo tomando y no posible oiga orina uno pero ya no no igual normal porque no más no no toma la medicina a gotitas a gotitas a gotitas no le duele a uno nada porque aquí este se juntaba un muchacho conmigo y a veces nos podemos a platicar ahí en la noche por allí en la tarde oscureciéndose y le decía yo y lo que te duele que no me duele nada y no no le duele a uno nada no más este y él también tenía eso y se murió de eso se murió de eso no más que él y hace poquito se murió otro muchacho es que se aguanta no no quieren tomar medicina o no quieren decir ajá porque vergüenza que tiene uno y si todos lo tenemos todos los hombres pues claro porque vergüenza total bueno yo estoy malo de esto vamos a ver el doctor malo de eso por los por los sequeos tal vez se dice eso se refiere este eso yo digo porque este mucho yo tiene tiene vergüenza decirle a la mamá al papá que que ya te tienen la próstata porque es allá abajo digamos este sabe y tienen vergüenza y por qué pues y luego este fíjese cierto que la salida a checarse las almorranas le salen a uno de tanto calor que todo el tiempo ando en el calor y mucha gente las tiene y tampoco dice porque justo hay mero también pues para que usted no ha sufrido nada de esos pues viera que hasta ahorita no he tenido ningún síntoma ni nada pero que ya estoy en edad de ir a checarme la próstata que bueno sí porque qué bueno que que se previene porque pues digo necesita este la gente a mire ahorita ahora o mañana allí de la puerta cita una casa es de mi hermano eso tiene más que sí pues hay veces que pues uno la riega uno este da este lugar a eso le dijeron que no fuera a tomar tanta cerveza fría y el otro día este el día 8 de febrero tomó muchas hizo la fiesta quizás cada año de la fiesta y como se junta tan con amigos igual que les gusta también empezaron a echar cerveza fría se emborrachó de amadre con la cerveza fría y le arreció es le hicieron estudios y creo que ahora o mañana lo van a operar y 30 mil pesos nomás por echar cerveza fría de amadre usted no usted no pisteaba o si no más que oiga déjala déjala siendo con medida oiga pues cualquiera puede mire yo y otro muchacho que está el otro lado antes ahora ya tenemos tiempo que no nos tomamos tantito vino así tantito pero no más tantito en la mañana y era todo y no yo no siento que me haga daño y y no más porque ya ya tenemos como algunos cuatro meses que ya no nos echamos el vinillo y alegría su etapa de más joven no dejaba las chivas hay tiradas por esa lapisteada mire cuando fui pedo de amadre allá en méxico allá en méxico mi hermano fíjese sí pues a uno de hombre le gusta el vino mi hermano es que le digo le llevaban este galones de estos de como del agua ahorita de vino de oaxaca limpiecito de oaxaca mezcal nos echaba un vaso de veladora lleno a cada uno órale ahí en el balneario hay en el balneario porque allí vivíamos porque no le digo que el viejillo le tenía mucha confianza y nos hizo casa y todo y allí mismo vivía este muchacho y oiga allí pisteábamos y hacíamos unas cenas y hacíamos allí bueno este convivíamos con los trabajadores de allí ya ves que iba gente de aquí iba a dar ahí con él porque era buena gente de perdido les daba donde dormir y hasta que ya llevan trabajo sí mire nos le damos para allá porque está cerca sea la carretera porque está grita tanto porque tarde tiene poquito que le eche para afuera y la chiva se dedica a comer o sea como que busca su mamá o si no hay que estar hasta chiquilla mire esa está pequeñilla de a tiro y estas otras ya que éste éste ya no buscan la nana estos mire ya comen muy bien pero hasta no come y por eso busca la nana y por eso va gritando de veras no come y todavía no sabe ya no sabe comer esta chiquita necesita la leche le está gritando a su mamá si le grita a la chiva no más que como entretenida pepenando no le hace caso y a ver si ahí se van para arrimarse a la carretera cerquita todo esto hay mucho que pep en el mire fíjese ese hierbito así es que yo llego hasta un poquito más para allá de aquella palma mire ajá ya de allí este le doy la vuelta ahí al pasito se viene ya llego yo a las cuatro pasaditas y así es diario si diario diario y hasta fíjese no más que no pues oiga este los animales saben mejor que uno ¿sabe por qué? porque ya a la hora que ya se necesita llegar se van solas a dar el pasito al pasito, solas se regresan solas se regresan y van a dar ya llegando la hora y fíjese cuando está mucho muy nublado que no se ve sol sabes que sabe que hora será como yo nunca he usado el reloj ni eso no dan la vuelta y se me hace que esta es temprano llego y ya es la hora o sea que las mismas chivas las mismas chivas saben la hora oigan aunque no se vea el sol por eso este oiga este los animales saben yo creo mejor que uno porque uno este sin reloj pues dice sabe que hora será sabe que hora será y ellas no saben a la hora que regresan y a la hora que tienen que llegar y se saben el camino y mire este allá cuando iba que le digo que caminaba 14 kilómetros para allá una vez se metieron como aquellas que vienen allá mire en un pedazo así muy espeso en un pedazo así muy espeso y ahí se me quedaron no me fijé sino más que las vi que corrieron buscando la del ganado pero por allá no ya se fueron ya que desde por allá de aquella loma mire de aquella donde se ve allá ese monte se vinieron hasta aquí hasta hasta la casa diez que se cortaron desde allá se vinieron si no las agarra la gente ni el coyote llegan a donde duermen solas verdad? solas pero hay veces que la gente dice mira hay una chiva vamos a agarrarla y la desborota y se va para otro lado y es donde ya se puede desorientar? si y el coyote hay veces que las las topa y las agarra y las mata pero si hay muchos coyotes? le digo que aquí casi no hay donde hay están esos montes mire allá y aquí sí porque oiga este como está el agua allí en la orilla del rancho hay tanques de ahí de esos montes ya se van troteando en toda la noche llegan y beben y se vienen pero que me salgan aquí ahorita no llenantes allá sí, cada rato vea que las querían carrerar las chivas mire ya yó la nana mire ahí va allá silencita ya la vio que ya se juntó y ya medio le está enseñando a comer mire si pues ya la yó la nana ya va contenta mire la que lloraba si ya lloraba pues la nana ya la yó mire oigan José y tiene algún semental? si mire fíjese allá va uno es ese barbón que va allí barbón que va atrás de la cafecita ese y mire como peste a Tajito cuántos sementales tiene? no, pues antes con uno tienen con uno tienen fíjese ese hay que cambiarlo porque ya este porque ya hay muchas chivas hijas de él que ya van a tener también crías de él y se degeneran ajá y de ahí de Saltillo vienen fíjese para el cabrito vienen aquí vienen a comprarle? se le hace uno fácil a él ya este el julio ese que le digo mire pues poquito más grande que la chivilla nos los pagan a 650 y yo le pregunté a uno de los que vienen con ese hombre porque le dije yo también usted este es socio de ahí no dice yo yo soy este peón hay de ellos y luego le dije yo le dije dije estos van directamente al cabrito y si dice mire allá en Monterrey ya ya listo ya ya preparados y todo los dan en tres mil pesos en Monterrey el cabrito el que aquí le pagan a 600 650 oiga les queda mucho dinero pues no más que claro lo saben preparar si ya servido ya y este fíjese yo cuando estaba nuevo todavía yo oía decir que el cabrito ese de Monterrey no cualquiera se lo comía porque estaba muy caro y solamente los que ricos y los que tenían dinero se comían se comían el cabrito ahí en Monterrey y y les decía yo 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 no soy rico pero también me lo como yo tengo oiga yo los crío pues si yo los hago y le decía yo y si los sabe preparar usted no pero todos oiga mi mujer esta que esta que tengo hay veces que tengo ganas de un caldo porque fíjese pues si más grandes que esas mato un chivillo y me lo hace la mitad de caldo y la mitad de birria no no más viera que bueno ah mire hasta aquel semental mire y esos ese prieto el prieto ese ese me lo trajeron de allá de saltillo y muy diablo el viejo fíjese le dije yo entonces no más los suyos valen y los míos no se llevó dos de ese tamaño y 300 pesos para la gasolina me salió en 1500 chiquillo así como esos así como esos que van le dije entonces los suyos si valen y los nomás le dio risa en los suyos si están caros y los míos no los míos no y le dio risa oiga le dije como no dice denme nomas uno de ese tamaño nomás le dio risa no dije es que para eso ya voy a vender ese y dejar ese para que para que sigan las crías de ese pero ese es para la carne y para el peso ese ese si si tiene la forma como y aquel es para la leche también ordeña si si no más que se me olvido le he dicho que si la quería probar allí cuando estábamos que si quería probar la leche de chiva se me olvidó le he dicho a poco hasta si la he probado y ni cuenta me da oiga pues si pues oiga no pero esta leche es cara no pues si es más cara que la de vaca no si es más cara que la de vaca porque esta es más gruesa es más llenadora que la de vaca deje les doy para acá para su hermano sabe para la carretera a ver porque ya nos hicimos para allá ya van para allá si shut up pues que yo venía muy bien vestido de allá de México y el primer año que me dio vacaciones el viejillo me vine y me arreglé una muchacha aquí de mi novia y como aquí en el mezquite había una familia horta que era de los más ricos aquí en el mezquite y no más de mala voluntad yo creo sería me la ganó y la muchacha ellos hombres tenían mucho dinero y yo no tenía nada me aventó la van haciendo mi novia llega uno y siendo su novia las agarro uno para el baile llegó el otro y lo agarro de la mano y me aventó y me desprecio por estar muy fregado y le digo que pasan cosas a veces que están oiga pero lo veo lo veo que platica eso muy contento eso eso en realidad nunca le preocupó mucho mire venía yo de allá pero yo tenía mi novia sé que le digo que yo pensaba que estaba con allá en México en México oiga aquí si me desprecian si ya tengo ya mi novia y después síguese esa misma que me despreció tenía un primo hermano que se juntaba conmigo y me mandó a decir que me arrimara que me arrimara de vuelta la que se fue con el horta sí con ese horta y le dije a ese primo mío porque era primo de ella también sí le dije mira dile que chingue a su madre la wey no dice fíjate le dijo era como era de confianza era primo hermano que me dijera que me le arrimaron así no dice Anifra está mucho muy enojado y fíjate que hasta dijo que chingar a tu madre la muchacha cayó en acuerdo dijo no es que yo la regué yo tuve la culpa andando yo con él de novio y lo desprecié por este otro por eso está mucho muy enojado y al último con quién se quedó no me quedé yo pensando que pues que sí que no no me comparaba con ellos y estaba otra muchachilla que no bailaba fíjese así sentada y fui a invitarla a bailar y dijo no eso es que yo no puedo bailar y luego le dije vamos a bailar y luego me dijo luego su novia no le dije ya me la quitaron y luego le dije vamos a bailar no al fin se paró porque este no la dejaban bailar pero como yo le insistí se paró y bailamos y como se facilitó porque vio que ya me había dejado la novia que tenía le dije yo que yo quería que fuera mi novia también pues ya me habían dejado y son al fin sí dijo que sí así es que esa que me dejó pues ni en cuenta la tomé después andaba yo bailando con la otra que era mi novia también aquellos son los muchachos aquellos son oiga don José lo veo que viene sin comida y sin agua así anda siempre no más para que vea yo todo el tiempo he andado así muchos días de rancho me dicen mire este un muchacho que a vez que andaba en el monte a caballo me decía es como chingado así sin agua y sin comida no le dije es que estoy acostumbrado así como vea ahí no más para que vea pero ni agua siquiera ni agua ahorita ya de aquí para adelante sí pero no más el tiempo más caluroso más caluroso es cuando ya cargo una botellilla pero nunca cargo ni gorda ni agua así es que tantiene mal rato que se avienta aquí la caminata llego con hambre allá llega bien hambreado a comer a gusto a comer cabrito déjenle doy para acá para ir para el derecho allá están los muchachos 50 años agarreando chivas más de 50 le digo que cuando ya cuando estaba yo tan más nuevo oiga 250 no creo que son poquitas si estas son como 65 70 4 veces estas y tantiele ya hasta por acá y hasta por allá nomás que como esta estaba nuevo se estaba corriendo tantitas y las alcanzaba y las enderezaba y todo por eso ya al rato ya no puedo las vendo estas poquitas piensa retirarse pronto no pues que ya no pueda caminar pero ahorita no le duele nada no no me duele nada y las enfermedades que trae las trae controladas pues sí este por eso muchos me dicen que no le den las patas para andar camino no me duele nada oiga y toda la vida con guaraches mire ahí le va mire ya le grabó los guaraches este a ver recaminamos mire este cuando vine yo de méxico quería este usar zapatos cuidando chivas pero en el agostadero aquel hay muchos mezquites si y donde se me entierra una aquí mire una espina aquí abajo del zapato no pues batallé mucho para sacármela porque no podía sacar la pata porque estaba estaba junto con el zapato encajada cuando ya me quité el zapato cuando ya me quité la espina me quité el zapato ya estaba lleno de sangre el zapato dije esto no sirve busqué llantas de tres toneladas y ahora piso las espinas piso lo que sea nomás truenan aunque la pata ande así si anda a gusto no no me espino ya le digo y por eso este uso guarachis de estos por eso cambió los guarachis por los zapatos por los zapatos por los guarachis porque yo estaba impuesto allá los zapatos pero como ya no se pudo porque me espine ahí en esa parte que se me llenó de sangre porque allá en méxico siempre usaba los zapatos todo el tiempo todo el tiempo desde que vine de acá le digo que acá en Nuevo Mercurio compré zapatos y ropa y todo y pensaba uno pues nunca tenía nada pensaba uno que ya con esto iba a tener toda la vida pero no es así ya le iba a usar puros zapatos y por eso aquí también me quería acostumbrar a traer los zapatos pero me fue mal oiga este se me llenó los zapatos de pura sangre y ya fue cuando busqué las llantas para hacer sus guarachis entonces usted mismo los hace los guarachis? este yo mismo fíjese una muchachilla allí nuevoncilla chiquilla llegué a una tienda y se quedó viéndome y luego me dijo dijo oiga señor donde mandó hacer sus botas le dije en Estados Unidos refiriéndose a los guarachis verdad? y bueno se quedó viendo mis guarachis y ya ha dicho estas botas son modernas o sea que serán porque y me dijo oiga señor donde mandó hacer sus botas? dije en Estados Unidos quiere unas para encargárselas oiga yo también uso guarachis yo también ando muy bien gusto con los guarachis pues es que trae la pata a uno floja y no le molesta nada y fresco ahorita que si ahorita que hace mucha calor mire ya llegó Ferruco no pues que bueno no que bueno que bueno porque este le digo yo que que yo llego mira hasta al otro lado del Montesillo este tiene una de Norio una y ya llego hasta allí les doy la vuelta antes ahorita ya van muy recio pero se para uno verdad se para uno adelante y vienen al placito pero allá prendan la luna por allá adelante donde pepe donde te gusta? pues hay ustedes a ver denme algo para tomar agua si quieren quiere una cerveza? a ver échenmela pues oiga pues le digo yo que yo nunca cargo agua ni comida verdad tu me has encontrado es lo que le estaba preguntando ahorita yo no cargo agua ni comida ni nada y luego dice pues si es raro porque la gente ha perdido agua pero no yo no Gonzalo Horta me encontraba por ahí es mi pariente dice oye Pepe primo pues que no no le da sed como no carga agua no allá aquel mezquitito que se ve allá luego de caminar ahí varias varios kilómetros ya están aquí los patrones con la lumbre lista jajaja y miren miren todos con su gorra allá uniformados eh chulada chulada que se les ve eh chulada neta eh vamos a echarnos una carnita aquí para para festejar la amistad aquí es lo que uno hace aquí en el mesquite jajaja ya va a ser un año que nos conocimos ya va a ser un año verdad ya va a ser nuestro primer aniversario nuestro primer aniversario el día 30 de de abril si sabe por qué será no y con uno más a gusto aquí en el monte que en el rancho y con los camaradas mucho mejor no pues si pues eh platica uno de un modo y otro y otro aunque sean puras mentiras a veces jajaja por lo tanto platica uno jajaja se pasa uno un rato agradable es lo bonito jajaja dale las gracias que nos si muchísimas gracias que que estamos ahorita comiendo carnita que ni nunca pensaba yo que en el monte cuidando chivas iba a comer carnita jajajaja sabrosa la carnita aquí entre el monte con los amigos cuidando chivas claro si y muchas gracias porque nos permitió grabarlo y la plática tan bonita que tuvimos gracias a ustedes también que me invitaron un taco y que la plática fuera casi todo el día mire yo no platico con nadie porque salgo de allá ajaj quien me va a andar este platicando acá pues nadie nadie la acompaña nadie siempre anda solo sus compañeros ahí están los estos los perros si y llego al rancho entonces y platico pero aquí en el monte con nadie pues no se me arrima nadie pues como van a andar platicando jajaja así es que gracias por la carnita y por la plática que tuvimos y que quiten y que sigan ustedes adelante porque ya estoy yo muy viejillo al rato ya pues se murió el viejillo aquel de las chivas hasta ahí nomás llegó no todavía anda bien derecho y bien mire caminando atrás de las chivas rápido corre recio camina rápido mire este le digo que mucha gente de mi edad ya no se puede caminar ya no puede caminar fíjate ángel horta es de mi edad pues para que vean ya fíjate y mucha gente que es de mi edad chemo también es de mi edad ya también no puede caminar y este no muchos y pero es que es su trabajo de que siempre anda haciendo ejercicio no le digo que un vasito de leche de chiva un vaso de leche de chiva y caminando y antes ahora no camino 14 kilómetros pero cuando fui con el doctor si le decía era cuando caminaba 14 kilómetros diarios estoy seguro que mucha gente que está viendo este vídeo alguna vez anduvo cuidando las chivas y le va a traer los recuerdos de su vida de su infancia pues si ojalá si porque oiga este pues si digo aquí es muy sufrido pero pues ando uno alegre muy contento porque ya le digo este aquí con aguas con aire con sol y con todo hay que salirle a todo si no pues muchas gracias y nos veremos porque ya es ya se llegó la hora de partir y ahora si vas ya van agarrando camino y ya van para allá le digo que ya se quieren ir y amigos gracias a los que vieron el vídeo ahí les se los encargamos si gracias a ellos para que este pues que ya se si acaso lo ven pues van a decir ese viejillo ya hasta ni ni puede hablar ya ni puede comunicarse le tomamos gracias por eso compartan el vídeo las cosas bonitas que hay aquí en zacatecas chulada de cosas tradiciones de gente gracias